Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de lo que pasa detrás de cámaras en una feria tan grande como Colombia Moda, pero entramos a donde nadie entra, al backstage. Es aquí en donde arreglan a las modelos, es aquí donde pasa todo. Este es el corazón realmente de lo que pasa dentro de la feria, más allá de las pasarelas o de las colecciones. Así que acompáñenme en este programa muy, muy especial. Alejandro, ¿cómo es estar acá metido entre todo este corre-corre de Colombia Moda? ¿Cuánto tiempo sentado, cuánto tiempo esperando el styling y todo eso? No, pues muchísimo tiempo y como usted mismo lo dijo, es un corre-corre para todo lado. Pero muy bacano y muy feliz de estar acá y que me hayan dado la oportunidad. ¿Qué has sentido de las pasarelas y qué has sentido de estar acá, de estar entre todo este ambiente? No, pues en las pasarelas nervios. Pero al final uno como que sale y ya se le pasan los nervios y ya es como la felicidad y ver como tanta emoción. Alejandro, cuando estamos trabajando aquí detrás de cámaras, ¿cuánto tiempo, cuántos peinados tiene que hacer? ¿Cómo es este corre-corre? Pues por persona a veces hasta 4, 5 o 6. Por pasarela promedio 30 a 70. ¿Y le dicen exactamente, digamos, ese es el dibujito que vemos allá y ahí eso lo determina el diseñador o quién determina eso? Cuando hacemos las pruebas, el diseñador lleva una propuesta y nosotros o la desarrollamos o la transformamos. O muchas veces le cambiamos la idea porque ya otro diseñador llegó con la misma idea. Y se plasma en los hair, donde se explica productos, texturas y procesos de elaboración. Laura, ¿qué tal este corre-corre aquí en las pasarelas? ¿Cuántas veces se tiene que cambiar de peinado? Depende de cuántas pasarelas tengas, pero alrededor de 3, 4 veces. Cambios de look, de maquillaje, es todo un corre-corre. Bueno, ¿y cómo le queda el pelo después de un Colombia Moda? Claramente queda un poco aporreado, por decirlo de alguna forma, pero nosotros siempre intentamos como todo el tiempo protegerlo y al final utilizar mascarillas, proteger las puntas, porque en verdad el pelo sufre un montón, al igual que la piel. Y digamos con esos looks, que a veces son unos looks muy raros o muy diferentes, de acuerdo al diseñador, ¿cómo se siente? ¿O es lo que quieran hacer? ¿Sabes? Nosotras nos dejamos poner como lo que el diseñador quiera, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que reflejar todo lo que tenga que ver con su colección, desde cómo nos vemos hasta lo que llevamos puesto. ¿Cómo es todo este corre-corre y estos cambios de looks en cada pasarela? Uy, toca correr demasiado, es como correr de un lugar a otro, pero súper rápido para que ellos puedan alcanzar a cambiarnos el peinado. ¿Y cada diseñador pide algo diferente? Sí, cada diseñador tiene su estilo. Tratan de hacerlo parecido para la pasarela siguiente, pero pues sí, todos tienen su cosita. Cambia mucho, digamos, en cada style, en cada estilo es muy diferente. Cada uno de los peinados es súper diferente, y más si es un pelo afro, un pelo más liso, y toman más tiempo unos que otros, y entre pasarela y pasarela nos toca correr y correr y correr, porque pues tenemos muy poco tiempo para ejecutar los estilismos. Mónica, queríamos hablar un poco de lo que significa cada look, cada cambio, cada inspiración. Usted lleva bastante tiempo en las pasarelas, ¿nos puede contar un poquito de qué se trata? Depende como de cada diseñador en lo que se inspira, entonces cada uno hacemos un ensayo en donde nos muestran su inspiración, y de ahí como que sacamos ese personaje, se puede decir así. Así que es increíble, porque cada momento es único, porque estamos contando una historia, entonces es espectacular, porque ahí demostramos como todas las facetas que podemos hacer. Hablemos un poco de este look, que este es una inspiración y eso, ¿qué es? ¿como un cangrejo o algo así? Sí, es un cangrejo inspirado en toda la colección que veremos esta noche con Zunilda Gutiérrez. Cuando los diseñadores piden este tipo de cosas como extremas, como cosas diferentes, ¿qué hacen, no? Pues dejárselo hacer, ¿no? Claro que sí, además que es súper inspirador. ¿Y le gusta que le hagan cosas así diferentes? Sí, claro, me encanta mostrar tendencia a través de los looks que nos ponen los diseñadores. Bueno, aquí en el backstage uno ve a un señor con una planilla y tiene que preguntarle qué es, ¿me recuerdas o no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo soy Alejandro Meza. Bueno, Alejandro, ¿qué hace con esa planilla? Estamos listos para arrancar con la pasarela de Zunilda, y estamos mandando a cada modelo en orden para que inmediatamente terminen peinado y maquillaje, se vayan a vestir. Ay, muéstranos la organización, ¿cómo es la organización de las modelos en realidad? Pues aquí realmente tenemos ya fichado quiénes llegaron y quiénes están listas para salir a vestuario. Y si falla una, se soluciona, lo resolvemos, créame que lo resolvemos. Esperamos que hayas disfrutado con este especial del backstage de las pasarelas de Colombia Muda. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada pero el estilo permanece.